La palabra la señora diputada Ivana Bianchi. Gracias, Presidente. Mire, queremos y estamos convencidos de que hay dos ítems que marcaron la realidad de la sanidad en el mundo. Uno es, como han dicho los diputados piopinantes, la potabilización del agua y otro es la vacunación. Se ha logrado con la vacunación erradicar del mundo la poliomelitis, la fiebre amarilla, el sarampión, la disteria. Tengo que reconocer el excelente trabajo que hizo el gobierno anterior en este plan de vacunación. Hay un antes y un después del gobierno kirchnerista que aumentó considerablemente las vacunas y eso se ve reflejado hoy en la salud pública de la sociedad. Esta ley es muy importante, la vamos a acompañar, pero quiero dejar en claro que si no existe una vigilancia real, si no existe un control de calidad de estas vacunas y no se mantiene la cobertura para que pueda llegar a los más humildes, no sirve. Además, si esto no llega en tiempo y forma con su distribución al interior, es un fracaso. Vamos a estar hablando de una ley maravillosa, magnífica, pero que no le llega a los más vulnerables. Así que le pido especial atención a la gente que está encargada de esto, de la Secretaría, por favor, en esta época de verano, atención a todo este tema. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señora Diputada.